Me cansé de cantarle a las viejas que siempre me dejan llorando y con penas Me cansé de llevar serenatas a tantas y ingratas que ni me recuerdan Me cansé de escribirles canciones a tantos amores que se han pagado más Y esta vez en corazones digo, mamá mis amigos, mi humilde cantar Y esta va para la raza del barrio, los que siempre han estado conmigo Los que siempre me han dado la mano cuando yo me he encontrado perdido ¡Esto es todo! Con olor roca y voy al barrio queriendo pilarlas, ahí nunca faltaban canciones divinas Soy sincero y por eso hoy les digo que yo a las mujeres mi vida les doy Y aunque vivo con el alma rota, no me queda de otra y al barrio me voy Y esta va para la raza del barrio, los que siempre han estado conmigo Para ellos no existe un horario para escucharme cuando estoy herido Muchísimas gracias